¡Aprendo en casa! ¡Muy buenos días chicos y chicas! Bonita mañana para todos. Mi nombre es Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación diseñada para que sigamos descubriendo el mundo sin salir de nuestros hogares. Este programa está dirigido a ustedes chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria. Pero ya saben que pueden llamar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, primos, tía, abuelo, a quienes quieran. Porque aprender juntos es más divertido. Antes de embarcarnos en esta aventura de aprendizaje, tengan a la mano sus cuadernos o hojas de papel, lápiz o lapicero para tomar apuntes. Ya lo saben. Como seguramente recuerdan, a lo largo de estas dos semanas hemos asumido el reto de comunicar a otras chicas y chicos de nuestra edad que es el espacio personal, cómo cuidarlo y cómo respetar el de los demás a través de la elaboración de una ficha. Para organizarnos en esta tarea, creamos una lista de actividades por desarrollar. ¿Les parece si revisamos nuestra lista para saber qué nos toca el día de hoy? Primero aprendimos qué es el espacio personal. También leímos para aprender por qué es importante y cómo podemos cuidar nuestro espacio y respetar el de los otros. Más adelante nos preguntamos, ¿cómo respetamos el espacio personal del otro cuando compartimos un lugar en común? Asimismo aprendimos a jugar respetando el espacio personal de cada uno y finalmente comprendimos por qué es importante el distanciamiento en la actualidad. Hemos avanzado bastante, ¿no es verdad? Pues bien, entonces, según nuestra lista, hoy corresponde aprender qué debemos hacer si alguien no respeta nuestro espacio personal y vulnera nuestros derechos. Y para ello, conoceremos qué instituciones del Estado protegen nuestros derechos y nos informaremos de los procedimientos que debemos seguir para acudir a ellas cuando lo necesitemos. Con toda esta información, lograremos nuestro reto del día, elaborar un organizador gráfico sobre una institución de nuestra localidad en el que mencionaremos sus funciones y los procedimientos para acceder a ella. Como verán, será un día de mucho aprendizaje, Así que, para ello, tendremos el acompañamiento y guía de nuestra querida profesora Aleni. ¡Bienvenida, profesora! ¡Hola, Pati! Chicas y chicos de todo el Perú. Soy la profesora Aleni Fernández y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta actividad tan importante para cuidarnos y defender nuestros derechos. Estoy segura de que descubriremos muchas cosas nuevas. ¿Están listas y listos? Pues entonces, comencemos. Lo primero que tenemos que saber es que las personas tenemos derechos que nos protegen de todo aquello que puede afectar nuestro bienestar físico y emocional. Por ejemplo, tenemos derecho a que se respete nuestra integridad física y emocional y esto significa, entre otras cosas, respetar nuestro espacio personal para que en nuestra vida diaria podamos interactuar con los demás sintiéndonos cómodos y seguros. Recordemos que es el espacio personal con este mensaje que nos ha dejado nuestra amiga Nashly desde Pisco. Hola de nuevo, soy Nashly y según lo que aprendimos la semana pasada, el espacio personal es el área con límites invisibles que rodea a una persona y le ayuda a establecer una distancia física con los demás de manera que pueda sentirse cómoda. ¡Excelente resumen, Nashly! Tal y como lo has dicho, el espacio personal es la distancia entre dos personas que interactúan. Ahora bien, cuando alguien invade nuestro espacio personal, esto nos afecta de diversas maneras. A veces puede generarnos un poco de incomodidad o molestia, pero en otras ocasiones puede incluso vulnerar nuestros derechos. ¡Qué bueno que justamente en una de las actividades anteriores aprendimos sobre los derechos del niño y del adolescente! ¡Exacto, Pati! Y a propósito de eso, Camila, que siempre mira el programa con su hermano, se interesó mucho por el tema de los derechos y nos mandó el siguiente video. Mi nombre es Camila y los últimos días estoy investigando mucho acerca sobre el espacio personal y nuestros derechos. Quería contarles que nuestros derechos protegen nuestro espacio personal, que están, por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente sano donde nadie nos haga ningún solo daño, así como el derecho a la integridad, que se refiere a que nadie puede causar ningún daño físico o psicológico. ¡Muy bien, Camila! Como dijiste, en el Perú existen derechos que protegen nuestro espacio personal. Por eso, cuando algún derecho se ve afectado, debemos hacernos esta importante pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando los demás no respetan nuestro espacio personal y vulneran nuestros derechos? Yo me acuerdo. En un programa anterior hablamos de las siguientes ideas. No quedarnos callados y enfrentar la situación. Buscar apoyo de un adulto de confianza y contarle lo que nos está pasando. Recurrir a las autoridades de nuestra escuela o comunidad en caso sea necesario. Gracias, Patti, por ayudarnos a recordar. Como ven, hay distintas soluciones. Sin embargo, es importante saber que la solución varía de acuerdo con el problema que enfrentemos. En algunos casos, cada niño o niña podrá resolverlo solo o sola. En otros no, y necesitan el acompañamiento o la intervención de un adulto o de una institución del Estado para proteger sus derechos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Luz de la actividad anterior. Hola, soy Luz. Y quiero contarles que en mi colegio tenía una compañera a la que le gustaba mucho fastidiar a las demás. Nos hacía cosquillas a pesar de que no nos gustaba. En los recreos, cuando jugábamos, era un poco brusca y por querer ganar nos empujaba. Una vez me hizo caer. Por eso, siguiendo los consejos de mi mamá, decidí hablar con ella y contarle cómo me hacía sentir lo que me hacía. También le conté a mi profesora sobre lo incómoda que me hacía sentir mi compañera, para que pudiera conversar con ella. Al inicio, mi compañera se molestó, pero poco a poco fue cambiando porque entendió que lo que hacía me fastidiaba y empezó a ser más respetuosa de mi espacio personal y el de los demás. Luz buscó el apoyo de sus familiares y su profesora y además enfrentó la situación al hablar con su compañera para evitar que se siguiera repitiendo estas situaciones. Felizmente, su compañera la entendió y fue cambiando su manera de tratarla. No solo a ella, sino también a sus compañeras. En algunas oportunidades, nosotros mismos podemos hacer frente a las situaciones y encontrar soluciones mediante el diálogo y con el apoyo de nuestros familiares y docentes. Sin embargo, existen otras situaciones más complicadas que ponen en riesgo nuestra integridad y no se pueden resolver con el diálogo. Un ejemplo de esto son los casos en que una persona es víctima de algún tipo de maltrato. Chicas y chicos, en estas circunstancias, ¿qué acciones podemos realizar para defender nuestros derechos? Creo que podemos pedir apoyo a un adulto de confianza y buscar ayuda en instituciones del Estado. No debemos de dejar que nadie vulnere nuestros derechos. Exactamente. Y por eso, si presenciamos o somos víctimas de alguna situación de violencia, debemos reportarla a las instituciones o entidades del Estado encargadas de proteger nuestros derechos. Ahora yo les pregunto, chicas y chicos, ¿ustedes saben qué instituciones y entidades del Estado protegen nuestros derechos? Estoy segura de que conocen varias, pero de todas formas, para complementar lo que ya saben, voy a mencionarles algunas más. En primer lugar está la de MUNA, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, que promueve y protege los derechos de niñas y niños y adolescentes, e interviene cuando estos son vulnerados. Sus oficinas se encuentran en la municipalidad de cada distrito. Luego está la Policía Nacional del Perú. Es una institución que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las leyes y proteger la seguridad ciudadana. Así mismo está el Centro de Emergencia Mujer, que es un servicio público gratuito que atiende a víctimas de violencia familiar y sexual. Sus oficinas se encuentran ubicadas en todas las provincias del país. Y finalmente quiero mencionarles al CICB, un servicio web del Ministerio de Educación para reportar y obtener ayuda en casos de violencia escolar. Podemos acudir a estas instituciones cuando nos sentimos amenazados física o emocionalmente, si somos víctimas de violencia familiar, si sufrimos maltrato, acoso u hostigamiento escolar, o sea bullying, si hemos pasado por una situación de abuso sexual, entre otras situaciones en la que se vulneran nuestros derechos. ¡Qué bueno contar con toda esta información, profesora! Espero que todas y todos estén tomando apuntes en casa. Ahora, ¿podría contarnos cuándo podemos recurrir a estas instituciones? Vamos a descubrirlo escuchando con atención estas historias. Hola, soy Franco y quiero contarles algo que quizás pueda servirles, si es que alguna vez vivieron algo similar. El año pasado, durante varios meses, tres chicos de segundo de secundaria de mi colegio se la pasaron molestándome. Se comían la comida que traían mi lonchera, agarraban mi mochila, me insultaban y a veces hasta me empujaban o tiraban cosas. Siempre que pasaba cerca de ellos, se reían. Yo no le conté a nadie porque ellos me amenazaron, diciéndome que, si los delataba, las cosas se iban a poner peor. Tenía miedo. Lo peor fue que, con el tiempo, sus insultos y maltratos fueron aumentando. Mis padres me preguntaban si me pasaba algo, porque yo ya no quería ir al colegio y yo no sabía qué hacer. Profesora, qué difícil lo que tuvo que enfrentar Franco. ¿Cómo se puede ayudar a las niñas y niños que pasan por esto? En estos casos, lo primero que hay que hacer es identificar lo que sucede. Bueno, invaden su espacio personal en cada acción que realizan. Por ejemplo, cuando cogen su lonchera, también cuando le quitan algo que le pertenece cuando lo empujan. En efecto, Patti. Este es un caso de acoso escolar o bullying, que incluye maltrato físico y psicológico. Sí, profesora. Esa palabra se escucha muchísimo últimamente. ¿Podría darnos la definición exacta de bullying? Voy a leerles una explicación muy clara que encontré en un libro editado por el Ministerio de Educación. El acoso entre estudiantes o bullying es un tipo de violencia que se caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico, que recibe un estudiante en forma reiterada de parte de uno u otros estudiantes, con el objetivo de intimidarlo o excluirlo, atentando así contra su dignidad y derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia. Profesora, tomé algunos apuntes sobre la definición que acaba de compartir. ¿Puedo mostrarlos? ¡Claro! ¡Adelante! Estos serían algunos elementos principales del bullying. Número 1. Incluye agresiones físicas, psicológicas, verbales, entre estudiantes que afectan a la víctima. Punto 2. Se dañan a lo largo del tiempo, es decir, se repite constantemente. Punto 3. El agresor o los agresores buscan intimidar o excluir a la víctima. Muy bien, Patty. Verifiquemos cómo se cumplen estas características en el caso de Franco. Podríamos verificarlo revisando la lista que hice. A ver, leeré punto por punto. El punto número 1 es... Incluye agresiones físicas, psicológicas, verbales, entre estudiantes que afectan a la víctima. Como hemos visto, Franco recibe agresiones físicas, verbales y psicológicas que lo están afectando. Según el punto 2, se da a lo largo del tiempo, es decir, se repite constantemente. De acuerdo. Y justamente Franco dijo que esto se dio durante varios meses. Y según el punto 3, el agresor o los agresores buscan intimidar o excluir a la víctima. Como escuchamos, los estudiantes que lo fastidian son tres mayores que él, ya que están en segundo de secundaria y lo han amenazado con que si dice algo le irá peor. Entonces, a partir de eso, podemos decir que el caso de Franco cumple con las características de acoso escolar o bullying. Ahora, profe, ¿qué podemos hacer? En base a lo que hemos trabajado, ¿a qué instituciones o entidad puede recurrir? De acuerdo con lo que hemos conversado, yo sugeriría acudir al CICB, el servicio del Ministerio de Educación, donde se puede reportar y obtener ayuda en casos de acoso escolar o bullying. Pati, ¿nos ayudas buscando los pasos que debe seguir para que Franco pueda ingresar su reporte? Ya estoy justo en eso. Franco debe seguir estos pasos. Punto número 1. Ingresa a www.ccb.pe Punto número 2. Indicar los datos de la escuela donde sucedió la agresión Punto número 3. Completar sus datos como persona agredida Punto número 4. Llenar los datos del o de los supuestos agresores Punto número 5. Escribir una breve descripción del caso Punto número 6. Enviar el reporte Se ve muy sencillo, pero profesora, una vez que se envía este reporte, ¿qué sucede? Los especialistas del CICB trabajan de la mano con los padres, autoridades escolares y los estudiantes para promover acciones que ayuden al bienestar y la adecuada convivencia en la escuela. Ah, aquí también dice que toda la información que ingrese a la plataforma es validada para evitar las denuncias falsas. Así es, Pati. Por eso es necesario ser muy responsables al denunciar un caso. La información que incluyamos debe ser verdadera. Profesora, ¿y quién puede realizar estos reportes? Los reportes pueden ser realizados por las mismas víctimas, testigos o personas que tengan conocimiento de un hecho de violencia o acoso escolar. Recuerden que es importante actuar para defender nuestros derechos y nuestro espacio personal. Así que no nos quedemos callados y calladas. Reportemos este tipo de situaciones para evitar que otros niños y niñas pasen por lo mismo. Así podremos desarrollar una convivencia democrática en la escuela. Profesora, para no perder nada de esta información tan importante, propongo que hagamos un organizador gráfico. ¡Excelente idea, Pati! Chicas y chicos, vamos completando esta información mientras vamos a la pausa comercial. Recuerden que pueden preguntar a sus padres o familiares. ¡Genial! Ya volvemos. No te vayas. ¡Hola! Soy tu profesor Andronauta y hoy te traemos nuestro nuevo sorteo. Que será de un kit completo de PlayStation 3. En el canal de Andronautas TV y Radio. Y nuestro canal amigo, tu profe Aprendo en Casa. ¡Hola! Soy tu profesor Andronauta y hoy te traemos nuestro nuevo sorteo. Que será de un kit completo de PlayStation 3. En el canal de Andronautas TV y Radio. Y nuestro canal amigo, tu profe Aprendo en Casa. Tenemos esta colaboración para darte este gran premio. El sorteo que consiste en... Un PS3, un mando de PS3, dos juegos para mando manual, una cámara de movimiento, dos mandos de movimiento y dos juegos para mando de movimiento para el PS3, una alfombra o pista de baile para el PS3 y un juego para la pista de baile que es Dance Dance Revolution. El sorteo se realizará este domingo 30 de agosto a las 3 pm. Para eso tienes que suscribirte, activar la campanita, comentar los videos y darle me gusta en todos los videos. Se escogerán 15 personas de todas las personas que participen en el sorteo. También 15 personas más de los que se encuentren en la transmisión en vivo el día 30 de agosto. Y de las 30 personas saldrá el ganador. Consigue muchas opciones más para poder ganar este sorteo de la siguiente manera. 1. Se colocarán palabras en la transmisión en vivo de Andronautas TV y Radio. Descúbrelas y ponlas en los comentarios de cada video. Y te sumará 10 puntos más por cada comentario con estas palabras. Tu profe, atento en casa, dejará. Muy bien chicas y chicos, ¿listos para continuar? Antes de irnos a la pausa les dejamos el desafío de completar este cuadro y recibimos muchas participaciones muy acertadas e interesantes. Como resultado hemos rellenado el cuadro con la siguiente información. Si se ve, es un servicio web en el que se puede reportar y obtener ayuda en casos de violencia escolar o abuso sexual. Sus funciones son tomar las acciones necesarias para brindar protección a los estudiantes afectados y restablecer la convivencia escolar. El procedimiento para reportar un caso es ingresa a www.ccb.pe, indica los datos de la escuela donde sucedió la agresión, completa los datos de la persona agredida, llena los datos del o de los supuestos agresores, escribe una breve descripción del caso y envía el reporte. Gracias a todas y a todos por sus participaciones. El cuadro quedó muy completo. ¿O no, profesora? Es cierto, Patti. Sin duda las chicas y chicos en casa han hecho un excelente trabajo. ¿Verdad, profesora? También nos enviaron una pregunta durante el corte. María nos compartió la siguiente inquietud. ¿Qué otro tipo de casos pueden ser reportados en las instituciones o entidades del Estado que defienden nuestros derechos? Gracias por compartir tu pregunta, María. María. Para responderte quisiera compartir otro caso enviado por mi colega, la docente Sheila. ¡Vamos a escucharlo! Hola, soy Sheila y tengo una historia para compartir con todas y todos ustedes. El año pasado, una de mis estudiantes, Clara, tuvo que enfrentar un evento muy difícil. Samuel, un chico que vivía cerca de su casa, empezó a molestarla, saludándola con demasiada confianza y haciéndole comentarios que la hacían sentir incómoda. Al inicio, Clara no le hacía caso, pero él insistió e insistió, e hizo que la situación se fuera tornando cada vez más molesta. Empezó a seguirla cuando salía de su casa. En ocasiones se le acercaba y trataba de hablarle, y aun cuando ella lo alejaba, él seguía ahí. Por temor a que sus padres le llamaran la atención o le gritaran, Clara no quiso decir nada y prefirió empezar a cambiar de rutas para evitarlo. Clara debe haber sentido mucho miedo. Realmente le tocó vivir una situación muy difícil. Este chico, Samuel, sin duda atentó contra sus derechos. La historia de Clara, Pati, es solo una entre miles y miles. En el Perú diariamente se registran muchos casos de violencia física, psicológica y sexual. Pero aunque tengamos miedo cuando sucedan estas cosas, es necesario buscar ayuda en el momento oportuno. Tienes razón, profesora. Se debe buscar ayuda en el primer momento en que se pasa por una de estas situaciones violentas. Aunque también entiendo a Clara, debe ser difícil hablar por los daños emocionales que causa. Solo recuerden esto siempre, chicas y chicos. Nadie tiene derecho de hacer cosas que nos generen malestar sin importar si se trata de un extraño o algún miembro de nuestra familia. Si algo así nos pasa, debemos hablar en casa lo más pronto posible con algún familiar de confianza y juntos establecer alguna medida para que no vuelva a ocurrir. Sí, Patricia. Nadie tiene derecho de perseguirte ni de acercarse a ti queriendo obligarte a hablar con él o ella. Y menos aún, tocar tu cuerpo. Si esto sucede, pon en práctica conductas de autocuidado y denuncia sin temor ni vergüenza. Por eso, chicas y chicos, también es importante que recuerden que nunca deben hablar con personas extrañas en la calle. Y menos aún, ir con ellos aunque intenten convencerlos o convencerlas. Estas situaciones pueden ponerlos en riesgo. Bien dicho, Patti. Ahora volviendo al caso de Clara. ¿Qué recomendación le darías ante lo que le tocó vivir? Pues, se me ocurre, por ejemplo, podría contar lo que le estaba sucediendo a un familiar o adulto de confianza. Es una buena alternativa. Y si Clara tuviera miedo o mucha vergüenza de acudir a sus papás, ¿podrías recomendarle otra opción? Una alternativa hubiera sido conversar con alguno de los profesores, tal como lo hizo con la profesora Sheila, quien nos habló del caso, para que ella le ayudara a contarle a sus papás lo que estaba sucediendo. Así, ellos podrían poner la denuncia que corresponde ante esta situación. Ambas respuestas son muy válidas, querida Patti. Gracias por proponerlas. Como ya has dicho antes, no es conveniente quedarnos callados y debemos informar lo que nos está sucediendo a nuestros seres queridos o personas de confianza, para luego reportar los hechos ante las autoridades. Profesora, pero ante una situación tan delicada como la que atravesó Clara, ¿a qué institución se puede recurrir? En este caso, una buena alternativa es acudir al Centro de Emergencia Mujer, que brinda apoyo legal y consejería psicológica para estos casos y contribuye a la recuperación del daño sufrido. Los CEN trabajan de manera conjunta con las comisarías, para que todo sea más rápido y efectivo. Mire profesora, además aquí dice que su atención es gratuita y está disponible las 24 horas. ¡Qué bueno saberlo, Patti! Y ya que estás en la página, ¿podrías explicarnos el proceso de reporte? Por supuesto. A ver, dice que cualquier persona, sin importar su edad, puede denunciar un caso de violencia y para ello debe acercarse a cualquier centro de emergencia mujer, poner en conocimiento un hecho que afecte directamente a la persona, a un familiar o a un compañero. A partir de ello, se evalúa el riesgo y la denuncia. Pero parece muy fácil, profesora. ¿Cómo podemos saber dónde queda el CEN de nuestra localidad? Es muy fácil. Solo debes colocar en el buscador de internet Directorio de Centros de Emergencia Mujer y en el primer lugar de los resultados de Google verás que aparecerá una lista con todos los CEN en comisarías por departamento, provincia y distrito. Profesora, además he visto que ante un caso de violencia también podemos llamar de manera gratuita a la línea 100 que brinda apoyo y orientación a cualquier persona afectada por violencia familiar, abuso sexual o maltrato. ¡Excelente aporte, Pati! La línea 100 trabaja de la mano con el Centro de Emergencia Mujer y se encarga de reportar los casos para iniciar las acciones establecidas. ¡Qué bueno que existen muchas instituciones que defienden nuestros derechos! ¡Muy bien dicho, Patricia! Y piensa que si seguimos investigando, podemos encontrar todavía más. Hemos aprendido muchas cosas nuevas y hemos revisado bastante información. Ha sido muy interesante, profesora. Gracias a lo que hemos visto y a todas las opciones que nos da para seguir investigando, hemos podido conocer las instituciones de nuestra localidad que se encargan de cuidar y proteger nuestros derechos. Y como ya sabemos, conocer estas instituciones nos permite saber cuáles son sus funciones, dónde se encuentran y cuáles son sus procedimientos de atención y denuncia. Es muy importante, chicas y chicos, repitámoslo cuantas veces sea necesario. Cuando somos víctimas de un acto de violencia y se vulneran nuestros derechos, no podemos quedarnos callados ni calladas. Debemos actuar. Nunca dejemos que los demás afecten nuestro espacio personal ni que vulneren nuestros derechos a vivir una vida plena y segura. Es importante hablar, denunciar, buscar ayuda si sentimos que no podemos solas o solos. Y no tengan miedo, pues siempre habrá un adulto que puede orientarlos. Y chicas y chicos, por sobre todas las cosas, todas las personas sin distinción, tenemos derecho a la integridad física y psicológica. No olviden que a partir de lo que hemos aprendido en esta actividad, podemos proponer acciones que nos ayuden a protegernos y contribuir a que se respeten los derechos de los demás. Muy cierto, profesora. Solo para complementar y reforzar lo aprendido, quiero recordar a todas y todos los que nos ven en casa que para proponer acciones y defender tanto nuestro espacio personal y nuestros derechos, como también el de los demás, podemos analizar cada caso con ayuda de las preguntas. ¿Qué tipo de situación presenta este caso? ¿Qué acciones se pueden realizar para defender los derechos de la persona afectada? En caso sea necesario, ¿a qué institución o entidad del Estado podemos recurrir? Buen punto. Si somos testigos de un caso de violencia, debemos informar a las autoridades, brindando toda la información posible sobre los hechos observados. Recuerden que todos podemos reportar un caso de violencia, pero hay que hacerlo siempre con mucha responsabilidad. Como se habrán dado cuenta, lo que hemos aprendido hoy nos sirve para también ayudar a nuestros familiares o compañeros cuando lo necesiten. Por eso, más que nunca, a partir de hoy, no podemos ser indiferentes. Así que cuando seamos testigos de algún acto de violencia, busquemos ayuda. Gracias por todo, profesora. Este tema ha sido muy interesante y nos permite protegernos a nosotros mismos, pero también a los demás. Así que creo que nos deja a todos y todas una importante lección para poner en práctica. Me alegra que lo veas así, Patti. Espero que les haya servido y los inspire a cuidarse y a cuidar a los demás. Hasta la próxima, chicas y chicos. Nos vemos. Hasta luego, profesora. ¿Qué actividad tan importante hemos tenido el día de hoy, no les parece? Hemos reconocido qué instituciones de nuestra comunidad garantizan y protegen nuestros derechos y a la vez conocimos los procedimientos para acceder a ellos. Además, subrayamos lo importante que es no quedarnos callados y reportar cualquier acto de violencia. Y es momento de cumplir el reto del día de hoy. Elaborar un organizador gráfico de una institución de nuestra localidad, señalando sus funciones y los procedimientos para reportar un caso. Para ello, primero identifiquen una institución de su localidad y busquen la información necesaria para complementar el organizador gráfico, tal como lo hicimos en nuestra actividad del día de hoy. Recuerden que, ante cualquier duda, podemos preguntar a nuestros padres y familiares en casa. ¡Ay, qué emoción! Cada vez estamos más cerca de lograr nuestro gran reto de esta semana si elaborar nuestro propio asfixio sobre el espacio personal. Por eso, debemos estar muy atentos y atentas y seguir participando en las actividades programadas en lo que queda de esta semana. Hemos llegado al final del programa. Como siempre, compartan sus aprendizajes con sus docentes, compañeras y compañeros y guárdenlos en sus portafolios para acceder a ellos en cualquier momento. Y sobre todo, pongan en práctica todo lo aprendido recordando en todo momento que es importante conocer las instituciones que protegen nuestros derechos, tanto por nosotros mismos como para ayudar a los demás. Y ya saben muy bien nuestra rutina, a lavarnos bien las manos con agua y con jabón durante 30 segundos y desinfectar todo cuidadosamente. Nos vemos hasta mañana. ¡Chao! ¡Gracias!